Muy buenos días. Me complace mucho abrir la presentación esta mañana de la edición número 20 del programa de pensamiento y cultura científica Cartagena Piensa. Llegamos a ese vigésimo trimestre y completamos también los siete años de existencia de este proyecto que es considerado como un modelo de innovación cultural y de gestión participativa y del que estoy muy orgulloso como concejal de Cultura. En este periodo se han desarrollado centenares de actos en todo tipo de formatos y se ha consolidado un estilo singular, colectivo y cooperativo de intervención cultural hasta consolidarse como un programa imprescindible en la vida cultural del municipio y con un amplio reconocimiento externo, un ejemplo en toda la región incluso a nivel nacional. Me acompañan esta mañana en esta presentación la nueva responsable de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Politécnica de Cartagena, Paqui Rosique, a la que damos la bienvenida a este acto en el que siempre la Universidad Politécnica ha jugado un papel fundamental y que esperamos siga jugando en el futuro ahora bajo su responsabilidad. La directora de la Alianza Francesa de Cartagena, Helen Udiud, organización con la que compartimos por segundo año la celebración de la Noche de las Ideas, un paso más en la línea de intensa colaboración que desarrollamos con este pilar local de la lengua y la cultura francesa y francófona. Y María Jesús Morillas, representante del grupo promotor de Cartagena Piensa, el colectivo ciudadano que es el socio necesario que aporta el capital social y la inteligencia colectiva sin la que no podría existir este proyecto. No hay mejor celebración del recorrido realizado por Cartagena Piensa que presentar una nueva programación que refleja además el gran nivel, la calidad y proyección conseguida como enseguida se comprobará. Un programa que tiene en su centro dos acontecimientos culturales singulares y relacionados temáticamente, como son la segunda edición en colaboración, como he dicho, con la Alianza Francesa en Cartagena de la Noche de las Ideas, ese evento impulsado en todo el mundo por el Instituto Francés y que este año se organiza bajo el lema interrogativo Más y que aquí se concreta en una conversación de dos intelectuales franceses muy reconocidos, que conversarán sobre la relación de democracia y crisis ecológica de la que dará todos los detalles la directora de la Alianza Francesa. Y por otra parte, la presencia de Cartagena Piensa en el Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo, que este año se desarrolla bajo el lema Mejor con Menos, prácticas artísticas y ética de la sobriedad. Y que nos va a permitir ensayar un nuevo formato de acto, el debate en la plaza pública, en el Ágora, acompañado además de sugestivas propuestas musicales y en las que tenemos como invitados a destacados intelectuales, investigadores y activistas. Referencias inexcusables en los temas propuestos que conversarán en tres actos dentro de este programa del Festival y de los que dará cuenta a continuación María Jesús Morillas. Y que además también tendremos a otros ya participantes de Cartagena Piensa, como el profesor Campillo, entre los participantes. Además tenemos en el programa a Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatic en Español, un intelectual de referencia mundial, que hablará sobre su último libro dedicado a la figura actualísima del expresidente Trump y al conspiracionismo como fenómeno político y comunicacional. También de Francia viene la historiadora Jeanne Moissand, una de las mayores expertas mundiales en el siglo XIX español y en particular de la Revolución Cantonal en Cartagena, en la que ahora conmemoramos el 150 aniversario. Celeramos también el 50 centenario de la asociación ANSE, con una mesa redonda sobre la mirada periodística en la defensa de la naturaleza. Y como siempre son muchos más los temas, formatos y las personas invitadas desde un abanico muy diverso de talleres filosóficos y debates en cafeterías, visitas criadas a grandes exposiciones históricas en la ciudad, charlas, mesas redondas sobre temas tan actuales y cruciales como la vivienda colaborativa, el co-housing, el patrimonio cultural y la interculturalidad, nuevas masculinidades o el club de debate de ensayo, etc. Como siempre, a continuación, darán todos los detalles María Jesús Morilla como representante del grupo promotor de Cartagena Piensa, cuyo trabajo incansable y voluntario, unido al soporte económico y técnico de la Concejalidad de Cultura y también con otros departamentos municipales, a través de ese entramado colaborativo con una amplísima red de instituciones, asociaciones, colectivos y servicios, que no puedo enumerar porque son muchos, pero que hacen posible la existencia de Cartagena Piensa. Un proyecto que, como ya saben, lleva en funcionamiento más de siete años, estamos presentando la vigésima edición y en estos años el proyecto, el programa ha traído a Cartagena a personalidades relevantes y grandes profesionales de todo el mundo, de la región de Murcia, de otros lugares de España y también de Allende, los mares, gracias en gran parte a nuestras colaboraciones y también a los medios tecnológicos. Siempre con el objetivo de incorporar la cultura científica, el pensamiento, la reflexión a la programación cultural del municipio de Cartagena. En colaboración, por supuesto, con distintas organizaciones, instituciones, especialmente la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad de Murcia, pero un sinfín de distintos colectivos y organizaciones. Especialmente, gracias, como también decía David, a la colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena y querría nombrar especialmente a personas, porque al final quienes hacemos todo esto somos personas, Merche, Paloma, Luis, Chenchi, Patricio, entre otros compañeros y compañeras de la Concejalía y, por supuesto, el personal técnico también. Y también este programa se hace con el tiempo, el trabajo, el esfuerzo y la ilusión de un buen número de personas a título individual, de manera colectiva y voluntaria, que ponemos a disposición de la ciudadanía de Cartagena nuestro trabajo y nuestra ilusión. Durante estos años, muchas personas han pasado por el grupo, con más tiempo, con menos, con ideas, con distintas responsabilidades y trabajos y quisiera poner en valor el trabajo de todas esas personas y nombrarlas, las que están ahora mismo, que son Belén Rosa, Gele Artés, Paula Valdivieso, Cari Blázquez, Carlos Olmo, Gabriel Navarro, Juana Sánchez, María López, Belén Valera, Juan Ipila, Mateo Ripoll, Jason Martínez, Cristina Navarro, Rosa Urdaneta, Luis de Miquel y María Jesús Morillas. Animamos a toda la ciudadanía de Cartagena que participe en este proyecto, a que aproveche los recursos públicos, el esfuerzo que hemos hecho entre todas estas personas y quisiera, bueno, David ya ha hecho ahí un repaso sobre algunas de las múltiples actividades, actos e iniciativas que hay en este programa. Hay otras compañeras que van a hablar ahora sobre algunas cuestiones también. Yo quisiera mencionar especialmente algunas actividades. Por un lado, el taller de pensamiento libre que se hace con la Asociación Plena Inclusión. Aquí tenemos algunas personas representantes de la asociación. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, tiene mucho éxito y nos encanta contar con ellos y con ellas. También, como ha mencionado David, en el Festival Mucho Más Mayo tenemos un ciclo especial de Cartagena Piensa Mucho Más Mayo, coordinado por nuestra compañera Belén Rosa de Gea. Serán los días 10, 11 y 12 de mayo en la Plaza José María Artés, aquí mismo, y todos los tres días seguidos con la misma estructura, a las 7 de la tarde hay un acto, a las 9 de la noche ya una actuación musical. Estos actos serán, el primero de ellos contaremos con el escritor Isaac Rosa y la arquitecta Gema Barricarte. El siguiente día, el día 11, la escritoria periodista Zara Palomeque y el guionista y periodista Juan Bordera. Y el último día tendremos un trío, Luis González Reyes, activista y ensayista. También el antropólogo investigador Emilio Santiago Muño y el catedrático de filosofía Antonio Campillo, que es un pilar también para este programa. A estas tres personas ya las hemos tenido antes en Cartagena Piensa. Por primera vez estarán juntos, o sea que será también un placer escucharles. Y tenemos también en colaboración con la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, los Cafés Filosóficos, que estrenamos en la programación pasada. Será uno en mayo y otro en junio. En el soldadito de plomo y estamos muy contentos también de tener este nuevo formato más interactivo en el que conjuntamente, colectivamente, podemos reflexionar. Y por último, también mencionar, como lo ha dicho David, la mesa de los 50 años de ANSE. Será el 6 de junio a las 7 de la tarde en el Museo del Teatro Romano. Y ahí contaremos con Rosa Roda, José Antonio Montero y Josefina Maestre, moderados por el periodista Miguel Ángel Ruiz. Bueno, pues estas son algunas de las muchas cosas. Aquí tenemos programas, están también en nuestra página web, en redes sociales. Síganos, cartagenapiensa.es. Y nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Estamos por todas partes. Así que esperemos que no se pierdan nada de lo mucho que tenemos por aquí este trimestre. Muchas gracias. La Noche de las Ideas, impulsada por el Instituto Francés de París, es un evento para aproximarse a los conocimientos actuales y reflexionar juntos sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo. Desde 2017, distintas temáticas han inspirado debates, conferencias, proyecciones. Nuestro agradecimiento en nombre de la Alianza Francesa de Cartagena, aquí hay dos compañeras de la Presidenta y otra compañera, Lea. Pues nuestro agradecimiento en nombre de la Alianza Francesa de Cartagena, al Ayuntamiento de nuestra ciudad, por incluirnos en el programa de Cartagena-Piensa, del trimestre de abril-juño de 2023. La Noche de las Ideas es una oportunidad para promover el pensamiento reflexivo, las artes y la cultura científica. El objetivo es formar una ciudadanía crítica y participativa y difundir propuestas de calidad. El tema de 2023 será más en modo interrogativo y abordará la construcción de una economía sostenible y justa, los desafíos del crecimiento demográfico y los problemas del calentamiento global. El día 28 de abril nos reuniremos para escuchar a la filosofa y ensayista francesa Bárbara Stigler y al especialista en la Historia de la Grecia Antigua, Christophe Pébart, debatir sobre la temática es más democracia la respuesta a la crisis ecológica, y en francés, plus de democracia como respuesta a la crisis ecológica. Será el 28 de abril, el viernes, a las 7 de la tarde en la Fundación Mediterráneo. Para mí, quería dar un poco a conocer lo que hacemos desde la Universidad, desde la Unidad de Cultura Científica, que es la unidad que yo represento actualmente. Entonces, por si no la conocéis, también viene bien recordar nuestra colaboración que hacemos desde la Unidad de Cultura Científica. Entonces, como no puede ser de otra manera, la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Politécnica de Cartagena lo que hace una de las labores que tiene es la divulgación y difusión de lo que es todo y promoción de la cultura científica, la tecnología, de la innovación y a través de diferentes tipos de actividades, debates, charlas, formación, etc. Y siendo uno de los, bueno, al final la UPCT y las universidades, siendo uno de los agentes primordiales que actúan como agente para mejorar e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos científicos con la ciudadanía. No solamente centramos en la parte de formación, sino que tenemos esa labor de divulgar los conocimientos entre la ciudadanía en general. Y además apostamos muy fuertemente por el fomento y la promoción de la igualdad y las vocaciones científicas, especialmente entre las personas más jóvenes, chicos, chicas, con todo el tema de ingeniería, posible también siempre utilizando referentes lo más inclusivos y equilibrados. Y, bueno, como digo, con este objetivo no podía ser de otra manera de que tengamos una sinergia natural con Cartagena Piensa y con el Ayuntamiento de Cartagena. Y este, bueno, yo personalmente pienso que es un proyecto muy necesario de que permita incorporar ese pensamiento, ese pensamiento filosófico que estábamos comentando hace un momento, esa cultura científica dentro de la programación cultural del municipio. Y lo veo como una necesidad vinculada a crear esa formación de una ciudadanía crítica que siga aumentando lo que es, según nuestra democracia participativa y de calidad. Y, bueno, es necesario, como digo, también implicar a la ciudadanía en todo este movimiento este de ciencia, porque al final lo que no se conoce, pues no existe. Y, entonces, es una de las labores más importantes dar a conocer a la ciudadanía lo que se está haciendo, que sean también partícipes de toda esta investigación y que le den valor a la investigación, que se entienda que, por poner un ejemplo, esta pastilla que se toman con el dedo a la cabeza, pues que es fruto de una investigación que lleva años de trabajo y que se le dé ese valor a lo que se está haciendo. Y, sobre todo, nosotros aquí, a nivel de la universidad, pues poner en valor lo que estamos haciendo en nuestra ciudad, que muchas veces no se conoce. Y, bueno, centrándonos un poquito en la colaboración que tenemos con Cartagena Piense en las actividades que tenemos, quería resaltar una de las que estamos viendo. Algunas de ellas, por destacar algunas, pues tenemos, ya se han comentado aquí, pero tenemos el 27 de abril, tenemos una de las actividades de cohousing, que es la vivienda colaborativa, que además tenemos aquí a participantes de la Asociación de Murcia Cohousing, que es uno de los organizadores, entre, por ejemplo, el grupo promotor y también un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena, de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura y Edificación. También quería destacar otro de los eventos que hemos recuperado, ya hace unos años que se hizo, pero lo hemos recuperado, que es dentro de lo que es el programa de Cafés con Ciencia y Pensamiento, es la actividad de Pine of Science, perdonad por el inglés, creo que lo he dicho bien, donde la Universidad Politécnica de Cartagena, pues participa junto con la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena, la GCT, la Asociación de la UPCT, colaborando conjuntamente y creando estas charlas, estos debates sobre los temas de interés científicos actuales y demás. Por si no conocéis el festival este de Pine of Science, os comento así por encima, muy brevemente, en qué consiste. Es un festival de índole internacional, que se está celebrando de forma simultánea durante las fechas del 22 al 24 de mayo en diferentes países a nivel mundial, donde los investigadores más punteros comparten conocimientos dentro de un ambiente más relajado y distendido. En nuestro caso lo hacemos en soldadito de plomo y, bueno, esperamos, ya aprovecho, os invito a todos que asistáis, que lo pasaremos genial y, además, podemos dar a conocer no solamente las investigaciones, sino también dar a conocer los investigadores como somos, que veáis que somos personas normales, que simplemente tenemos esa pasión por aprender y descubrir cosas nuevas y también divulgar. Y, bueno, también tenemos otro de los actos más importantes que se van haciendo dentro de este programa, de este trimestre. También lo acogemos dentro de la Universidad Politécnica de Cartagena. Lo han comentado antes, es la ponencia de Ignacio Ramonet, donde también la UPCT va a acoger este acto. Y nada más, yo creo que por mi parte, para estrenarme ha estado bien, así que muchísimas gracias y seguimos trabajando. Gracias.